... laboral muy trascendentizada, de las más trascendentes que se ha dado en la España Democrática desde el Estatuto de los Trabajores, que como recordáis ha habido cuatro reformas laborales, 94, 97, 2001 y la última del 2010, lo que es más trascendente en la medida que puede cambiar las reglas de juego en el mercado laboral si no se corrige el actual decreto.